Pareja número 300, Mauro Rossi y Ángela Guacuarela, de Capital Federal, Argentina. Pareja número 310, Francesco Giovanni Medone y Daniela Forconi, de Italia. Pareja número 356, Edgardo Amílcar Bartoli y Marta Noemí Pujasich, de La Plata, República Argentina. 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 Yo soy, yo soy provecho de Navarro, el guacia de la barraja, Tengo un pico en el barrio cual viena la rodilla y chata, un joveno de alta partida, en un cerrado de puertas, en la santa siempre amarga la verdad que se arroqueta. Yo mi canto, cuando mi tropia todo lo sentí, a la frita de mi tercero, hoy en el barrio de amor, de mi amor, soy uno que cuando se claudió, en la calle del querer, del amor de los pies, pero en la lluvia mi corazón, hoy ni mi obra de la cara, de este profundo tan sol. ¡Gracias! 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 Muy bien, muchas gracias. Despedimos del escenario a esta ronda de bailarines. Un aplauso fuerte. Aprovechamos para contarles que este año hemos renovado la posibilidad de disfrutar de más de 25 clases dirigidas a quienes aún nos han animado a dar sus primeros pasos en esta danza popular y a quienes pretenden mejorarla con el fin de poder gozar de las veladas minongueras que brinda cada noche nuestra ciudad. De lunes a lunes hay milongas en Buenos Aires, casi podemos decir que en cada barrio porteño. Y además que a través de más de 10 seminarios especializados, cursos de capacitación profesional y profesoras abiertas a coreógrafos, bailarines y los requerentes más representativos, se incentiva la constitución...